En este video les voy a enseñar el control que compre de la marca Actec Es el modelo G200 Es compatible con Windows Android, Nintendo Switch Con los iPhone Trae su soporte para ponerlo Por medio de Bluetooth trae vibración Yo este más que nada lo compre por mi tele que es Android TV También ahí se puede conectar y jugar emuladores Yo ya lo jugué Por eso está acá Yo ya jugué con él bastante tiempo Y está muy bonito El plástico no es de muy buena calidad Pero por el precio está muy bien Vale aproximadamente 500 pesos mexicanos Nada más tiene un pequeño detalle La cruceta viene muy dura Pero conforme lo iba jugando se iba aflojando Yo pienso que entre más lo juegue Pues más se va a ir aflojando y se va a jugar un poquito mejor Pues la forma es de Xbox Botones de Xbox Palancas de Playstation Y estos gatillos también son de Playstation Aquí tenemos su base Para conectarlo con el celular Ahí Y como prendemos Lo dejamos apretado Y así se enciende el control Este detalle me gustó mucho Se miran muy bonitos los botones Y pues si lo recomiendo Si lo recomiendo Nada más tengan Estén conscientes de esto que les comento Las palancas si jalan muy bien Nada más esto si está muy duro Pero conforme lo vayan usando Se va a ir aflojando La conexión es muy sencilla Ahí viene en el manual No es nada de otro mundo Y pues ya sería todo banda Nada más era para enseñarles el control Actec G200 Actec G200